En Medellín, el Campeonato Nacional Interclub es de nado sincronizado y en la rutina de solo un evento especial. Mónica Saray Arango le puso nombre y apellido a su rutina en homenaje a una de sus entrenadoras. Esta es la historia. La olímpica Mónica Saray Arango realizó la rutina de solo técnico del Campeonato Nacional Interclub es de nado sincronizado con emotividad y tristeza como pocas veces. En el momento en el que estaba marcando la rutina, empecé a cantar la canción y las canciones sobre cáncer. En este momento el Club Estrellas está pasando por una situación difícil con una entrenadora que tiene cáncer. Me movió muchas fibras, muchas, muchas, lona de sentido. Yo diría que no disfrutado, pero sí muy sentido y pensando mucho en ella y pensando en todo lo que estamos viviendo como club, en lo que están viviendo sus hijas y en lo que está viviendo ella en este momento en el hospital. El sentimiento y el difícil momento por el delicado estado de salud de una de sus entrenadoras hizo que diera lo mejor de ella en la piscina. Realmente fue un golpe emocional muy fuerte y ella lo primero que me dijo fue elabora eso a tu favor y nada lo por ella. Mónica Saray Arango se quedó con la medalla de oro en la rutina de solo técnico que tuvo una dedicatoria muy especial. Que lo sentí mucho, que realmente lo viví y esta medalla y en especial esta letra y esta canción y este solo fue para ella. El Club Estrellas de Antioquia buscará más títulos en el campeonato nacional como mensaje de fortaleza a la entrenadora y su familia. El Club Estrellas de Antioquia.